Desde producciones de Gerecon, canta Eva Mamadi, pa' toda Bolivia Así, 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 bailando, 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 bailando Vaya amorcito cobarde, ¿por qué no dices nada? Si algo sientes por dentro, dime nomás, cobarde Dicen que quieres hablarme, algo de amor cobarde Se está pasando el tiempo, nada dices, cobarde Cobarde, cobarde, ¿cuándo aprenderás? Amor cobarde, de esperarle Cobarde, cobarde, ¿cuándo aprenderás? Amor cobarde, de esperarle Esos cajitos, con más ganas Así, así, así Una bolsita más Ay amorcito cobarde, ¿por qué no dices nada? Si algo sientes por dentro, dime nomás, cobarde Dicen que quieres hablarme, algo de amor cobarde Se está pasando el tiempo, nada dices, cobarde Cobarde, cobarde, ¿cuándo aprenderás? Amor cobarde, ¿cuándo aprenderás? Amor cobarde, ¿cuándo aprenderás? Amor cobarde, de esperarle Amor cobarde, ¿cuándo aprenderás? Amor cobarde, de esperarle Cobarde, cobarde, ¿cuándo aprenderás? Cuando aprenderás, amor cobarde, te esperaré Ahora sí, dejes saquitos, así, así Vámonos